¡Hola, hola, hola, hola a todos! Soy Vani y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Doctor Panda Colección de Ciudad. Sí, vamos a decirle Doctor Panda, va a ser más cortito el nombre. Bueno, vamos a estar ingresando, este es un juego que me han recomendado muchos. Mientras vamos ingresando, les recuerdo chicos que no se olviden de suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Por otro lado, vamos a dejar una meta de unos 500 hermosos likes para nuevo video de Doctor Panda. Bueno, voy a estar comentándoles, primero y principal, porque seguramente van a notar que en la parte superior tengo este relojito. Con esto que dice 002.002.00, si me preguntan cómo es que se hace para sacar, no tengo idea. Les voy a ser sincera, no tengo idea chicos cómo se hace para sacarlos. Les voy a comentar, me había bajado la versión original y en la versión original solamente se tienen estos lugares. Es que tenemos una pizzería, una peluquería, una escuela, puede ser una escuela, no sé, esto que no sé qué sería también. Bueno, este globo como aerostático, que es la parte de creador de personaje, tenemos el supermercado y está el correo. Yo me puse a chusmear y digo, qué raro, tan chiquito es esto. Claro, no, empecé a moverlo y me di cuenta que en realidad es inmenso. Bueno, también en la versión gratuita tenemos esta pequeña casita. Yo voy a estar mostrándoles todo lo que tengo, porque dije, ok, a ver, yo a mis niños, a mis vanicitos hermosos, les doy el toca boca gratis completo. Les doy el miga completo. Yo, ¿por qué no pruebo y les muestro a los chicos cómo es Doctor Panda completo? Porque si no tenemos solamente cinco lugares, nada más para explorar. Bueno, este que está acá abajo del mar también está incluido en el paquete gratuito, o sea, en el paquete original. Pero el resto es todo pago, aviso. El resto es todo, todo, todo completamente pago. Y quiero que vean la cantidad de lugares que hay. Vamos a empezar. Acá tenemos una mansión embrujada, tenemos un arbolito de navidad. Tenemos acá como una especie de lugar como de ejército, de... ¿Cómo se llamaría, no? De ejército. No me sale el nombre. Boy Scout, unas cosas así. Tenemos una granjita, un lugar donde hay abejas, o sea, un establo. Este lugar que parece como si fuera un aeropuerto. Vamos a seguir por acá. Tenemos una isla de dinosaurio, una... Me hace acordar la que está ahí en el medio, la de Coso, ¿cómo se llama? La de Jack y las habichuelas mágicas. Parece que tenemos una escuela de perros. Tenemos un castillo congelado que parece de Frozen. Tenemos uno que está ahí con unos... un árbol rosa. Este que está con el... como que fuera un caballero de la época medieval. Tenemos una isla, tenemos una cosa submarina, tenemos pirámides. Eso parece como de... ¿Cómo se llama? Atlantis. Tenemos iglú, campamento, barco, submarino. La verdad que está muy completo. Tenemos un lago, un hospital, una guardería, una pastelería, un lugar para hacer recitales. Esto pareciera que fuera una tienda donde venden juguetes. Un lugar para hacer deporte, un metro, otro lugar para mascotas, un lugar de ropa, arcade, otro lugar de ropa, un cine, departamentos, estación de policía y una nueva casa. Y si se lo preguntan, estos circulitos que van a aparecer acá es para ubicar nuevas casas que no tengo. O sea, no han salido hasta el momento. O sea, por ahora solamente están estas dos casitas y... Y nada, estas dos casitas y punto. Por otro lado, una cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, se pueden cambiar de lugar los cosos, los lugares. Uno los puede poner donde quiera. O sea, que podés armarte el mapa como a vos te guste. Eso me pareció un detalle súper interesante. Porque, por ejemplo, yo quiero poner este por acá y este por allá y así lo puedo hacer. O sea, está bueno, por ejemplo, lo pongo... Pero... Pero venga, se... Bueno, ahora no quiere. Ah, no lo voy a deshacer. No lo voy a deshacer, pero bueno, no puede moverlo. Lo voy a dejar así porque así es como aparece originalmente. La verdad que me encantó. Me encantó. Y me gustaría que me dejen en los comentarios qué lugar le gustaría que estemos explorando. En esta ocasión, bueno, yo ya creé mi personaje. Que otro dato, la mayoría de las cosas están bloqueadas. Y estando así, con todo totalmente desbloqueado, obviamente hay todo para hacerle. Pero si no, la versión original está totalmente bloqueada. Es muy poquito lo que tienen para hacer de creación de personaje. Voy a estar mostrando un lugar que me llamó mucho la atención. Que es el correo. O sea, lo tenemos acá. Que está con la nieve. Y bueno, dice cero porque obviamente no hay ningún regalo. Pero es el correo igual que como tenemos en Toca. Así que voy a estar ingresando. Porque me parece un lugar... Original para poder ver. El primer lugar que podemos ver es el correo. O sea, ¿quién no quiere un regalo? ¿Quién no quiere un regalo, chicos? Seamos sinceros. Todos queremos regalos. Así que vamos a estar ingresando a este lugar. Bueno. ¡Oh! Ok. Bueno. Tengo un reloj gigante. Les comento. Todos estos paquetes, estas cositas que yo tengo acá. Acá lo van a ver. Bueno, son los regalos que yo abrí. En realidad lo sabía ayer porque de curiosa entré. No sabía que no los iba a poder volver a abrir. Tenemos esta ropita. Tenemos esto que no sé qué. ¡Ah! Miren. ¡Oh! Un ticket. Bueno. Tenemos este ticket. Tengo esta máscara. Esta máscara. Tenemos, por ejemplo, esto. Y no sé qué será, pero está bonito. Tenemos este otro cosito. Acá se ve mejor. Ahí. Que tampoco sé lo que es, pero también está muy bonito. Tengo esto. Calculo que debe ser como un collar, ¿no? Y está este otro traje. Sí. Vamos acá. Creo que es donde... Sé que tiene que haber un lugar para empaquetar. Ahí está. Sí. Es acá. En este mismo lugar los apoyamos y los empaquetan todas las cositas. Miren qué lindo que quedan todos empaquetaditos. Divino. Por otro lado, descubrí que hay animalitos secretos. No puedo empaquetar este. Bueno, no sé quién empaquetar este. Hay animalitos secretos. Ustedes seguramente están viendo ya que hay una cosa ahí rara, gigante, mirándonos. Mirándonos. Que es este coso blanco. Esto. En realidad hay muchos de estos bichitos escondidos. Bichitos. Un bichote enorme en realidad. Escondidos por todo el mundo. Y hay que encontrarlos. Estaba totalmente escondido. Este estaba todo así. Ahí salía solamente un pedacito del ojito. Nada más. Y la verdad que me causó mucha risa. Por otro lado, si apretamos esto, caen un montón de cartas. Y están todos estos hombrecitos que están trabajando, fabricando los regalos. Ahí están, ¿ven? Acá es donde aparecen los regalos, que por el momento no hay ninguno. ¿Ven? Están trabajando para fabricarlos. Tenemos varias cosas. Son bastante interactivas, la verdad. Por otro lado, y sigo, y sigo. Tenemos este sector. Que acá es donde venimos y dejamos las cosas. Obviamente todo lo que está acá no lo podemos llevar. Miren los regalitos, qué lindos que están. Pero una cosita que me llamó la atención fue esto. Esta puerta que tiene el número uno. Porque yo la abro. Y acá está lleno, llenísimo de... De cositas, de cosas súper lindas. Voy a correr este carrito acá un minuto. Ahí está. Está lleno de cosas. Miren. Miren la cantidad de artículos que hay. Es increíble la cantidad que hay. Ahora voy a mostrar nuestros personajes. Porque obviamente está Ozzy y estoy yo. Pero miren lo que es. Es infinita la cantidad de cosas que hay. Pero no es que termina ahí esto. No. No, 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 no. Si no, ¿qué pasa? Yo lo vuelvo a cerrar. Y ahora aparece un número dos. Entonces, si abro, tengo más regalos. Más. Miren helado. Oh, acá. Oh, miren qué cositas lindas. Hay muchos más regalos. Miren robotitos. Helados. Esto es lo que me gusta. Miren esta bellota. Acá hay un paquete ahí atrás. A ver. Acá. Veamos qué hay. Oh, miren qué lindo. Acá tenemos otro... Oh, miren qué cosita más linda. Acá tenemos otro ratoncito. Esa es otra cosa que me gusta. Hay muchos animalitos. Otra ropita. Y ahora volvemos a cerrar. Y tenemos el número tres. Y acá nuevamente tenemos más artículos. O sea, son muchísimos. Muchísimas las cosas. Miren. Miren. Oh. Está divino. Ahí voy a estar abriendo algunas cosas. Ahí. Y ahora les voy a estar mostrando, obviamente, nuestros personajes. Porque yo ya me tengo creada. Obviamente, acá está nuestro fiel amigo, Ozzy. Y acá estoy yo. Sí. Esa soy yo. Y este es osito. Miren. 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 Lo que me causa risa es que cuando yo muevo a alguien, los demás miran. Miren cómo mueven los ojitos. Nos miran. Entonces, si yo muevo... Ahí está. Me está mirando. Me está mirando. Y me encantan las cosas que hay. Venito. Voy a poner la gorrita. Ahí. Estás divino. Y me voy a poner esto. Acá. Está divino. Miren las ropitas que hay. Oh. Me voy a vestir. Esto. Ahí está. Mi traje para Navidad. Están fantásticas las cosas. Están realmente hermosas. Este es el trajecito que me armé. Porque una cosa que está bueno es que uno puede armarse el traje como quiere. O sea, vos podés combinar las partes de arriba y las partes de abajo del traje como vos quieras. Y guardarlos. Es muy, muy, muy interesante. Me gusta mucho. Tiene muchas, muchas cosas. Ahí está. Le voy a dejar esta galerita ahora. Así que, chicos, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Chicos, si quieren que estemos explorando algún nuevo lugar, simplemente me lo dejan en los comentarios. Y me dicen cuál quieren que estemos viendo. ¿Sí, chicos? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Ya saben que los quiero un montonazo. Y nos estamos viendo en un ratito chiquitito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!